Buenas tardes A ver. Hay que haber todo el clácer de dulce. Hay que ser. Oh. A ver. ¿Verdad? 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 Hay muchos tipos de ellos. Ok. Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q. ¿Había más de 1000 más? Oh, my gosh. Ha, ha. ¡Gracias! 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 ¿Está bien? ¡Fonder Valentine! ¡Gracias! ¿No se ven a ya los avances en youtube? ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Pero no! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, los chocolates me quitando! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.